Hola, Marilina, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿vos? Qué gusto platicar contigo por fin en persona. Ah, igualmente. Semi-persona. Semi-persona, pero actualmente es como que esta es la forma de socializar, ¿no? Ni un carajo. Leí por ahí que desde muy chiquitita te diste cuenta que eras lesbiana y que de pronto te sentías rota. Yo quiero saber cómo fue que cambiaste esta sensación para finalmente sentirte orgullosa de quién eres. Uff, sí, me di cuenta muy temprano. Desde siempre lo supe. No sabía cómo nombrarlo, pero sabía que no podía contarlo. Eso era como, obviamente, ya de más grande pude analizarlo y dije, claro, sabía que no lo podía contar, sabía que esto no estaba bien. No era común y además no tenía referencias de que esto suceda en la realidad y que efectivamente existiera en otra persona este gen maldito, ¿no? Como del monstruo. Que nos pasa mucho, ¿viste? Como que nacemos con el autoestima destruido y aprender a gestar uno con sinceridades y un trabajo de toda la vida. Lo que me llevó adelante fue tener un objetivo y para mí eso era la música, era componer, era tocar, era ser rebelde y rebelarme. Para mí siempre eso fue algo muy lindo de la vida, pararme y enfrentarme a todo el mundo como una infancia más punk, si se quiere. Sin ser punk, nunca fui punk, pero tenía completamente esa actitud, ¿no? Con todo. Es que si no, no existís, si no directamente te apagás y seguís el curso de la heterosexualidad, ¿no? Que te lleva a todo una relación, una forma de vincularte con todo de una manera. Que no, no comparto. ¿Y recuerdas como algún momento específico, algo que hayas visto, algo que hayas escuchado, donde dijeras, bueno, quizá también existe esta otra opción, no soy la única y puedo seguir mi camino por acá? Y mi primer contacto con la homosexualidad fueron los insultos, las palabras que hoy en día nos apropiamos y que usamos con mucho cariño, utilizadas como un insulto. Puto sobre todo, puto era como la palabra que más se decía, todo era puto. Yo el día que me doy cuenta, le pongo la palabra a los 13 años aproximadamente en mi colegio católico, me tengo que levantar y me voy de la clase, me voy al baño, empiezo a vomitar, porque ya era un nivel de no entender nada, ¿no? Y decía, no, soy puto, soy puto, no puedo creerlo. Porque además, si lo dices en femenino es completamente otra cosa, ¿no? Claro, no sabía cómo usarlo, hasta que después, mucho tiempo después, llegué a la palabra lesbiana, que la palabra lesbiana para mí siempre fue muy difícil de digerir, incluso cuando ya sabía que lo era, pero la palabra lesbiana para mí tiene una historia que es muy importante entender, y por eso la tomo y me siento completamente reflejada con muchas problemáticas a las que esa historia conlleva, ¿no? Yo por mucho tiempo intenté, por muy poco tiempo igual, intenté, quizás, dije, bueno, voy a salir con algún tipo, no, no podía, no pasaba nada, no podía ni siquiera, o sea, no estaba ni ese tipo de, de formar parte de ese vínculo sobre todo. Había algo del lugar que la mujer tenía que ocupar en un vínculo heterosexual que no me gustaba y nunca me sentí cómoda con eso. Y después, bueno, obviamente apareció toda la parte más clara de la atracción hacia lo femenino, ¿no? Hacia la femenidad sobre todo, no necesariamente la mujer. Dices que la palabra lesbiana te incomodaba en un principio y poco a poco te la fuiste apropiando. ¿Cómo fue esto? Leyendo, un poco investigando y escuchando algunas mujeres y sobre todo la teoría queer, Monique Vittig sobre todo, creo que fue algo muy claro para mí, el concepto de lesbiana, para lo que es todo este sistema capitalista que necesita esta heterosexualidad con esas dinámicas heterosexuales en el vínculo heterosexual además, porque no es solamente una cuestión romántica, también hay otras cuestiones en cuestión y la lesbiana como parte, como elemento que está completamente fuera de ese vínculo económico y de ese vínculo. Y ahí también empecé a encontrar nombres de lesbianas en mi país en los años 80, 70, incluso antes, cortando calles, mostrándose, siendo muy pocas, contra la policía, sin ningún medio, filmándoles, y entendí, yo soy, esa palabra la voy a levantar como bandera y vamos a encontrarle nuestros, como las distintas palabras y todo lo que tenga anexo se lo vamos a poner nosotros, y nosotros no vamos a dejar que nadie más se lo ponga. El Gardel de Oro este año es para Marilina Bertoldi. Justo recibiste el premio Gardel de Oro, que es como el premio máximo para la industria musical en Argentina, y ahí justo señalaste que no solo eras la segunda mujer en llevarte este premio, sino que eras la primera lesbiana que recibía el premio Gardel. ¿Qué es lo que aporta esta distinción? La invisibilización que venía observando, estar formando parte de un mundo muy heterosexual, en el cual nosotros siempre pasamos por, somos heterosexuales hasta que se considere lo contrario, y somos mujeres u hombres hasta que se demuestre lo contrario. Justamente se estaba hablando y sabía que los titulares iban a ir por ese lado, porque hacía 19 años que no ganaba alguien que no sea un hombre heterosexual y cis. Yo necesité remarcar, acaba de ganar una lesbiana, yo no me considero mujer en ese sentido. O me considero primero lesbiana, creo que hay una cuestión de cosas que se van ubicando de distinto modo a medida de que tu vida fue resignificada por esas razones, por esos aspectos de quién sos. Yo no soy activista, soy una artista que sintió que era un momento en el que esa aclaración tenía sentido, en un contexto tan heterosexual y también tan machista y misógino. Era importante decirlo, y viste como que todos hagan un pedo mental que no entiendan nada. La única persona que no es hombre que ha ganado este premio fue Mercedes Sosa, hace 19 años. Hoy lo ganó una lesbiana. Es muy lindo desconcertar a la gente también, realmente tiene algo muy divertido en sí. Y bueno, pues ahora, no sé, mi pregunta es si tú sientes que eres un referente de la comunidad LGBTQ. Yo creo que hay referentes mucho más fuertes, donde además toda esta última medida, de esta explosión y esta revolución que se está viviendo en el último tiempo mundialmente, acá fue y está siendo muy fuerte. Estoy tratando de abrir y de hacer crecer una escena queer de música, pero aún así sigo perteneciendo a una escena paqui, como le decimos acá, heterosexual. Bueno, uno, de entrada yo creo que sí eres un referente, porque además, no sé, de pronto a lo mejor hay gente que le llega a públicos más masivos. Pienso que de pronto cuando tienes algo más cerca, cuando lo sientes más propio, cuando, ¿no? A lo mejor si es un nicho de lo que estamos hablando y hay gente que se identifica contigo, igual tienes una responsabilidad grande, ¿no lo crees? Eso totalmente es lo que, sí, creo que ese día me di cuenta y lo asumí como tal, por eso me parece muy importante estar en contacto con estas personas, quienes yo considero que son las verdaderas referentes y les verdaderas referentes, para estar completamente al pie y preparada para todo lo que se me presente. ¿Quiénes son las referentes? En Argentina también existieron, en su momento, tres personas, tres mujeres que se declararon lesbianes, se sabía hace mucho tiempo, por eso también, y son símbolos del lesbianismo mucho más claro y de, como que todo el mundo lo sabe, que son Sandra Mianovich, Celeste Carballo y Marilina Ross. Amor mío, cómo cambiaste tanto el aire, te respiro. Calla. Sí, que me pusieron Marilina por ella, así que yo ya estaba, ya está. El nombre estaba definido, es todo. Sí, sí, siempre la palabra, yo creo que el nombre Marilina siempre tuvo un poco ese tinte lesbiano, que, bueno, me llegó. ¿Cómo te sentiste de estar arriba del escenario en la marcha del orgullo? ¿Cómo viviste esa experiencia? Eso fue lo mejor de mi año. Cuando llegué a la marcha del orgullo y vi al público, había unas mostras increíbles, creo que ahí entendí, dije, este es mi público, yo quiero, me debo a esto, admiro esto, estaban todas, yes, queen, yes, y unas, no, fue toda una belleza, fue encontrarme al fin con algo y ver que, al final, de algún modo, nos encontramos en esa magnitud solamente para este tipo de encuentros del orgullo, que no es menor, pero que hay una escena ahí que podría existir para muchos artistas de la comunidad que no tienen tantas posibilidades en la escena heterosexual, que es la mainstream, ¿no? No hay tantas posibilidades para alguien que es homosexual, generalmente hay lugar para uno de cada especie, ¿no? Una lesbiana, bueno, un chico gay, pero siempre que responda de algún modo a las condiciones que plantea la heterosexualidad, ¿no? Y la hegemonía. Cuando me subí con un traje que era de rayas azules y blancas, con una remera amarilla, como simbolizando la bandera argentina, donde acá estás, queer, y fue hermoso, fue hermoso, además se subió Benito Cerati a cantar conmigo un tema del virus, fue muy emotivo, fue hermoso, es cuando te encontrás con todo tu mundo que te das cuenta que está, de algún modo, escondido, ¿no? Que no está, digo, yo voy al banco, yo voy al súper, y me atienden heterosexuales, ¿entendés? Y muchos hombres, muchos son hombres. A mí me encantaría poder ir al banco y que la cajera sea una persona dragueada, no sé, un drag king, una drag queen, no sé, siento que el mundo se pierde de muchísima belleza y muchísima libertad y muchísimo orgullo. Eso es precisamente lo que te iba a decir, que es como un ambiente de libertad absoluta, ¿no? La marcha del orgullo. Hablemos un poco de tu música. En tu canción, O no, hay una frase genial que dice estaba enojada y ahora estoy preparada. ¿Qué fue lo que aprendiste que te hizo sentir así? El movimiento feminista. Sobre todo lo que creo que todos aprendimos y todas aprendimos, lo que fue pasando en redes sociales con el estallido de esta nueva ola, ¿no? De feminismo. Donde entendimos que muchas cosas de las que teníamos naturalizadas y que de algún modo nos culpábamos nosotras por ciertas cosas que nos pasaban y pensábamos que eran individuales, cosas por las que nos criticábamos, por las que nos sentíamos mal con nosotras mismas, de repente entendimos que era algo que le pasaba a todas, que era algo colectivo y que era algo que tenía una razón de ser. Y creo que ese enojo se convirtió en estar preparada para afrontar las cosas de otra manera, para hacer un cambio efectivo, entendiendo quién es el verdadero enemigo, ¿no? El verdadero enemigo no es el hombre. Es madurar ese enojo, decir estos tipos, ¿no? No es el hombre. Digo, todos estamos educados de una manera. Caímos en este mundo con reglas canteadas y tenemos que entender que eso lo podemos modificar. ¿Cuáles fueron las piezas claves que te ayudaron a ti en tu camino que pudiéramos recomendar en este momento para la gente que está debatiendo entre salir y no, que se está tratando de definir? Desde que empecé a frecuentar o cada vez que iba a algún espacio, a alguna fiesta queer, jamás me sentí tan bien, tan libre, tan poco juzgada por nada, por nada. Incluso conozco muchas personas que van que no son queer, pero que van porque de repente sienten que en otros espacios son muy juzgados por su cuerpo, ¿no? Y en estos espacios, la verdad que obviamente podés tener mil problemas como en cualquier lugar, pero hay algo que se entendió que es algo de lo que estamos muy orgullosos, es que construimos nuestros propios vínculos y nuestras... Es como nos vinculamos, creo que eso es un parte del orgullo. Mucho más incluyente también el ambiente, ¿no? Exacto. ¿Qué otro contenido podrías recomendar? ¿Música o algún disco, alguna película? Es una serie ya vieja, 2004 o 2006, que creo que fue exitosa en su momento, conocida, que es The L Word. Ah, claro. Y va a regresar, ¿viste? Está por regresar. Volvió con una temporada y ahora van a seguir, que se llama The L Word, Generación Q. Lo que tiene The L Word es que es una serie que antes de que empiece toda esta nueva ola, donde hay muchas cosas que se cayeron y se fueron rompiendo y reconstruyendo, ya tocaban muchas temáticas que no había en ningún otro tipo de serie o elemento audiovisual. Por ejemplo, el rol de los hombres en la serie y el rol de las mujeres en la serie. Los vínculos que ves son, en su mayoría, obviamente de lesbianas y es algo raro de ver en una serie. Es raro no ver constantemente sexo heterosexual, constantemente ver cómo se separa y cómo se enamora una pareja heterosexual y cómo se enamoran y cómo es y de qué hablan y qué problemas tienen las personas que no son heterosexuales. Probablemente muchas son las mismas, pero empezar a cambiar un poco las personas que tenemos paradas ahí enfrente para mostrarnos cómo son las realidades es muy importante. Incluso en esa serie que supongo en el 2006, 2007, habrá mostrado 2008, el hombre trans que queda embarazado de su pareja que es un hombre gay. Y es una temática muy importante de ver, es un debate muy interesante que incluso las lesbianas de la serie se enfrentan con esas problemáticas, con esos debates y es muy adelantado para su época, es muy lindo de ver. plaza sésamo, pero versión en ese momento hubiese sido genial. y el word fue mi entrada. Cualquier canción de Lady Gaga Lady Gaga la 1 con Madonna y Bob. Bob, Bob. Bob, 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 Marsha P. Johnson Creep de Radiohead. Puede decir Action This Day de Queen, definitivamente. yo creo que I Want to Break Free de Queen, más allá de que Freddy siempre aclaró que la idea no fue de él en estar vestido de mujer, ese video para mí fue mind-blowing. Freddy Mercury. I Want to Break Free Gracias por ver el video.